¡Todo el mundo afuera! ¡Ahora! ¡No se acerquen! ¡Solo voy a investigar! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Dejarás que entre el aire! ¡Yo sé lo que hago! ¡Trevor! ¡Llama a Sam el bombero! ¡Eh! ¿Un autobús en llamas? ¡Oh! ¡No! ¡Un autobús en sed en las colinas de Potipate! Debe ser el autobús de Trevor o llevó a los niños allá arriba. ¡Ay! ¡Que no hay tiempo que perder! ¡Ah! Hiciste bien al sacar a todo el mundo. Aunque no se hubiera incendiado tanto si no lo hubieras abierto. ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí. Eso lo aprendí hoy en el entrenamiento. ¡Y yo igual! El aire siempre empeora un incendio. ¿No es así, Sam? Por eso le dije que no lo abriera. ¿Ah? Debí escuchar tu consejo, Norman. De hecho, muchas personas me dieron consejos y... Bueno, no le hice caso a nadie. Lo siento. ¿Quieren que los llevemos? No cabremos todos en Júpiter. Llamaré a Tom. Seguro nos ayudará. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Veo uno! ¡Mira, Trevor! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Sí! ¡Este día tuve razón en todo! Me aseguraré de escucharte en el futuro, Norman. ¡Bien! ¡Mira! ¡Ahí hay una águila dorada! ¿Dónde? Solo bromeaba. Pero qué bueno que me escuchaste. ¡Todo es tu culpa! ¡Dijiste que no se perdería! ¡Dijiste que volvería a casa y no lo hizo! ¡Jamás debí haberte creído! ¡Oh, Sara! No pierdas la esperanza. León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve. Ven. Vámonos a casa. Nunca se sabe. León podría estar esperándonos allá. ¡Ah! ¡Una moneda! Deseo que León vuelva a casa. ¿León? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¿León? ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿León en el pozo? ¡Ay! ¡Es León! ¡El gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor. Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno. ¡Vámonos! 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 Me alegra mucho ver que Rescate de la Montaña acude por un gato. ¡Claro que sí, Bronwyn! ¡Rescate de la Montaña no es solo para personas! ¡Ahí están, Penny! ¡Hola, Tom! ¡Necesitamos un cabrestante para bajar! ¡Enseguida, amigo! ¡Listo, Tom! ¡Lo tengo, Penny! ¡Te subiremos! ¡Pobre León! ¡Oh, maravilloso! ¡Parece que tienes un hospital veterinario aquí arriba! No solo rescatamos personas, Sam, pero este paciente ya está mucho mejor. Es tiempo de que regreses a tu hogar, ¿no, amigo? Mandy y Norman salieron a buscar un águila dorada. No es muy probable que la encuentren por aquí. Lo sé, pero intenta decírselo a Norman Price. Siempre cree que él sabe más. ¡Por allá! ¡Esas no son águilas doradas! ¡Seguro avientaste a todas las águilas doradas! ¡Claro que no! ¡Yo sé lo que hago! Parece que este sendero está cerrado. Mejor hay que volver. ¡Tonterías, Mandy! ¡Mira el camino! ¿No ves que está bien? ¿Qué le pasa a Radar? Tal vez presiente peligro. ¡Ay! No digas tonterías. ¡Es un perro! ¡Un perro de rescate! ¡Tráelo, Radar! ¡Tráelo! ¿Ves? Radar no quiere pasar el letrero. Los perros no saben leer, Mandy. Yo sé lo que hago. Nos daremos cuenta si el camino no es seguro. Vamos, Mandy. Es el mejor lugar para ver águilas. Les voy a unidar en lugares alejados. ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Vuela, pequeño! ¡Ay, por favor, deja de jugar, amigo! ¡Tienes que volver al hogar donde perteneces! ¡Vuela! ¡Lo alimentaste demasiado bien, Tom! ¡Vuela! ¿Canguros saltarines otra vez? Parece que le gusta estar aquí, Tom. La estación de rescate no es solo para personas. ¡Auxilio! 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 ¡Es inútil, Mandy! ¡Nadie puede oírte desde aquí! ¿Qué hay de Charlie? ¡Norman! Hola, Sam. Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Puntipandy le gustan los aviones de papel. ¡Bolas de fuego! ¡El teléfono! ¡Sí, sí, sí! Emergencias. ¿Qué servicio requieres? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será... ¡Fuego en la cocina de la estación! Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto Los bomberos deben apagar incendios, Crislington No causarlos el día de prevención de incendios No sé qué fue lo que pasó Aquí hay algo que podría darnos una pista ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable Ah, sí, es una carta y tiene un nombre escrito Querido oficial de Estación Steel ¿Oficial de Estación Steel fue usted? ¡Claro que no! ¡Fue Norman! ¡Norman Price! Lo siento Fue un accidente Solo buscaba a alguien que le gustaran los aviones de papel tanto como a mí Me entiendo, Norman Tal vez debería hablar con él, ¿no crees, Sam? ¡Guerro por el camino recto y esas cosas! Buena idea, señor Ay, no, pobre Norman Seguro sí fue un accidente Espero que el oficial de Estación no sea demasiado duro con él Descuida, Elvis Creo que el oficial Steel y Norman llegarán a un feliz acuerdo La primera regla de los aviones de papel, Norman, es tener cuidado donde los lanzas Ahora, mira esta pirueta ¡Ja, ja, ja! ¿Fuegos artificiales en tu casa, Mandy? Me encantaría ir, pero temo que no puedo Estoy en servicio Y si habrá fuegos artificiales, lean mi folleto de seguridad Esperen Sigan mis diez consejos y su fiesta será un éxito garantizado No enciendas fuegos artificiales en tu jardín Mejor ve a un lugar específico organizado para este fin No tenemos un lugar específico organizado, ¿sí? No podemos ¡Es cierto! ¡Uy! No creo que papá tenga que leer esto Él ya sabe mucho sobre seguridad Siempre está hablando de eso Tienes razón Por favor, mamá, podemos ir Oh, está bien ¡Corre! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Soy un cohete! ¡Cuidado, Norman! ¡Asustarás al león! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora estoy en la rueda! Oye, ¿qué te parece esto? ¡Mandy! Oh, lo siento Solo fue una pequeña explosión Hola, Sam ¿Qué tal, Mike? Solo vine a ver si estás siguiendo los consejos de mi folleto de seguridad ¿Qué folleto de seguridad? El que le di a Mandy ¿Por qué no me lo diste antes, Mandy? No pensé que lo necesitaras Sabes mucho sobre seguridad Todos necesitamos recordatorios Sobre todo tratándose de fuegos artificiales Son muy peligrosos y no se manejan como debe ser Hasta yo necesito recordatorios algunas veces Mientras los niños se queden en este lado de la cinta estarán seguros ¿Entendiste, Mandy? Quédate de este lado de la cinta Sí, papá No soy una bebé También voy a revisar tu taller, Mike Para ver que sea seguro Asegúrate de alejar los fuegos artificiales de aquí Toda esta madera podría incendiarse ¡León! Ese es otro de los diez consejos de Sam Mantenga a las mascotas adentro Es una regla muy importante Los animales pueden asustarse con las explosiones Sí Lo sé Ahora dámelo, Mandy Lo llevaré a la cafetería Ahí estará seguro Oh, oh, ay, cielos Mamá, eso es el atardecer Norman Price Si no le hubieras contado a tu madre tantas historias tontas ¡Esto no habría pasado! Si vas a seguir haciendo eso, mejor nos vamos a casa ahora Lo siento, Trevor Lo siento, mamá Prometo no contar más historias Más vale que avisemos a la brigada de bomberos que fue una falsa alarma ¿Qué? ¿Falsa alarma? Regresen hombres y mujer ¡Falsa alarma! ¡No hay incendio! Repito, cancelen el llamado Fue una falsa alarma, Elvis Volveremos Ahí está el incendio Más vale que le avise a Sam ¿Hola? Hola, Sam Localicé el incendio Vengan rápido Vamos para allá Dile al oficial Steele lo que pasó ¡Ay, no! Mamá, Trevor Sí hay un incendio Un incendio forestal ¡Llamen a Sam, el bombero, ahora! Norman Price ¿Qué te dije de inventar esas historias aterradoras? No No lo estoy inventando Es verdad Vengan a ver ¡Ay, no! ¡Ay, no! Jamás debimos haber descuidado la fogata Tom, Tom ha llamado a Sam ¡Oye, en camino! ¿Dónde estás? Estamos llegando, Tom ¡Penny, Elvis! ¡Las mangueras! El incendio está demasiado lejos del camino Y las mangueras no llegan, Tom Tendremos que usar los abatidores ¡No hay problema! ¡Llené los tanques de agua! ¡Los ayudaré desde el aire! Me gusta esta pala flexible Lo siento, Sam Jamás debí haber descuidado la fogata de esa forma De niño fui explorador Lo sé, Trevor Pero hasta los Boy Scouts a veces tienen accidentes ¡Oh, cielos! ¿Seguro que estará bien acampando solo, Sam? Sí, Dillis Estoy seguro Debería tomarse un tiempo para descansar Tal vez sea un ligamento desgarrado ¡Tonterías! No quiero que nadie se preocupe por mí Estaré como nuevo en uno ¡Oh, vaya! Tal vez debería recostarme Tal vez sea lo mejor, señor Esto funcionará Ahora volveré a la playa Huellas de dinosaurio Apuesto a que los gemelos creerán que son de verdad ¡James! ¡Zara! ¿Quieren venir a una cacería de dinosaurios? Voy a encontrar a la enorme bestia ¡No haces tonto! Bien Como quieran Tal vez tienen miedo ¿Por qué iba a tener miedo? Por algo que no existe ¿Pero qué es eso? Manténganse alerta Abran los ojos y los oídos ¡Huellas de dinosaurio! Yo tenía razón Pero no pueden ser huellas de dinosaurio, Norman Pero claro que lo son Les dije que vi un dinosaurio Vengan Síganme Lo voy a tratar No tengo miedo ¡Norman! ¡Norman! ¿A dónde se fue? ¡Es el dinosaurio! Eso no es un dinosaurio Es solo Norman ¡Norman! ¿Dónde estás? ¡Norman! ¡James! ¡La marea está subiendo! ¡Tenemos que volver! ¡James! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Solo eras tú! ¡No! ¡Era el dinosaurio! ¡Corrió hacia allá! ¡Yo lo vi! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Es que lo hice sin pensarlo! ¡No te preocupes! ¡Pero yo usaré la escalera! No sé por qué siento que olvido algo ¡Adiós, Sam! ¿Elvis? Hola, Sam Le estoy recordando a Radar cómo rodarse ¿Recordando? ¿No sabía que Radar sabía cómo rodar? ¡Lo sabe! ¡Mira! ¡Rueda, Radar! ¡Buen chico! ¡Qué hermoso día para caminar! ¡Ahora sé que olvidé, Helen! ¡Revisar el pronóstico del tiempo! Yo te daré el pronóstico Despejado y soleado ¡Mira el cielo! A veces el clima cambia repentinamente en las montañas Siempre lo reviso antes de salir Si estamos donde yo creo Después de esa colina Debe haber una gran vista ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Beni! ¿Qué pasó? Me resbalé Y me torcí el tobillo No creo que esté roto Pero necesitas una venda ¡Qué bueno que traje una enfermera! ¿Ves? Siempre hay que estar preparada Bueno Ahora A ver si puedes levantarte ¿Puedes llevarme en tu espalda? Estoy bromeando, Helen Puedo sola ¡Auch! ¡Auch! Señor, ¿por qué Radar rueda con usted y no conmigo? Porque es muy listo Y sabe que yo soy un oficial de rango Mira esto Ruedate ¿Vio el aviso de niebla en la montaña de Pontypandy, señor? Espero que Penny y Helen estén bien No puedo creer que me haya perdido Con mi pie que nos detiene Y ahora esta niebla Más vale que pidamos ayuda ¡Norman Price! Tengo un trabajo para ti ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, Norman! ¿A dónde vas con tanta prisa esta mañana? ¡Ajá! Ahí estás Gracias, Bronwyn Casi se escapa Bien, Mike Esta es una lista de las cosas que debes hacer ¿Estás seguro que vas a estar bien? ¡Ves, cuida, mamá! ¡Cuidaré a papá! ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Qué? ¡Kelen! ¡Esto no puede ser! ¡Adiós, mamá! ¡Diviértete en tu curso! Hay mucho que hacer en esta casa, Norman Price No esperes que haga todo yo Podrías recoger tu ropa sucia Y ponerle la canasta de lavado para empezar Pero... Ni siquiera sé cómo es la canasta de lavado Está en el baño, Norman Bajo el lavabo Nunca la he visto Esto, Norman Price, es la canasta de lavado Oh, pero... No sé abrirla ¡Ah, sí! Ah, pero... ¿Cómo se mete la ropa ahí dentro? Creo que tú puedes deducirlo Y quiero que bajes la canasta al sótano Y metas la ropa a la lavadora ¡Pero... ¡Mamá! ¡Ay! Ya limpié mi habitación Hice la cama y lavé los platos Por lo que ya terminé mi trabajo ¿No quieres experimentar el placer de planchar un poco, hija? ¡No, gracias! Veré a Norman para andar en patineta La casa está completamente vacía Los vecinos son muy amables ¿Estás bien ahí abajo, Norman? Hay mucha ropa sucia Creo que tendrás que hacer dos cargas No lo creo ¡No! ¡Listo! Ya terminé Hasta luego, mamá Voy a ver a Mandy Pero quiero que vuelvas a tiempo para poner la segunda carga ¡Norman! ¡Norman! ¡Buenos días, Dillys! ¡Hermoso día! ¡Buenos días, Dillys! Busco un trapeador ¡Shh! Escucha, Elvis ¿Puedes oír eso? Sí, eso parece una cascada O tal vez... ¡Es la lavadora! ¡Ah! Parece que la helada está en el aire Oye, Sam ¿Por qué no haces lo que yo, Sam? Solo muévete y eso te calentará No todo el mundo tiene tanta energía para quemar, Penny ¡Tonterías! Sam, tal vez sea unos años mayor que ustedes Pero aún tengo mucha energía Oh, pero... No lo dije de forma personal, señor Quise decir... Eso no importa, Sam Tengo una excelente condición física ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Hola! Parece que solo somos tú y yo, ovejita ¡Eso hará la sorpresa aún mejor! Sé que es vieja Pero jamás nos había dado problemas Descuida, Bronwyn Pronto estará funcionando de nuevo O dejo de llamarme Mike, el baterista, Flo Hola, Sara ¿Qué estás haciendo? Hace mucho tiempo que no te veía jugar con tus muñecas No estoy jugando con muñecas Estoy cuidando a un bebé ¡Sara! ¿Dónde encontraste a un bebé? ¿No crees que eres algo joven para cuidar un... ¡Qué extraño es este bebé! ¡Lo sé! Su nombre es Ovejita ¡Oh, Sara! ¡Qué graciosa eres! ¡Sí! ¡Adelante! Oficial de Estación Steel Señor, ¿lleva toda la mañana trotando? Así es, Penny Sé que no parece Pero soy tan ágil como un hombre del doble de mi edad ¡Ay, claro, señor! No lo dudo Solo necesito un formulario de incidente, por favor ¡Con gusto! ¡Pení! ¡Gracias, señor! ¡Hielo! No desaparezcas, Trevor ¡No lo haré, Dilis! Volveré en cuanto necesite más víveres ¡Ay! ¡Un bebé! ¡Me encantan los bebés! ¡Son tan tiernos cuando son pequeños! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Vaya! ¡Tiene un hermoso cabello rizado! Sara, te sugiero que te lleves al bebé de aquí Antes de que empiece a llover ¡Pobre niño! Tiene rostro de animal de granja ¡Ven conmigo, Trevor! ¡Un poco más cerca, Penny! ¡Eh, león! ¡Es tiempo de que bajes! ¡Ah, no tan rápido! ¡Mira lo que te traje! ¡Nunca falla! ¡Bien, Penny! ¡Bájame! ¡Oh, gracias, Sam! ¡Listo, Sam! ¡La estoy bajando! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Qué alivio! ¡Oh, Sam! ¡En verdad te lo agradezco! ¡El pobre de león estaba muy asustado! ¡Si se hubiera asustado, no seguiría subiéndose todo el tiempo! ¡Pobre león! ¡Olvida lo alto que está! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Me perdí de algo! ¡Quiero grabar algo emocionante con mi nueva cámara! ¡No fue demasiado emocionante, Mandy! ¡Sólo rescataba al león del techo! ¿De nuevo? ¡Ah! ¡Será suficiente! ¿Podrían poner al león otra vez en el techo? ¡No lo creo, Mandy! ¡Pero quiero grabarlo! ¡No! ¡Pobre león! ¡Adiós, Mandy! ¡Oh! 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 ¡Norman! ¿Qué? Solo quiero salir en tu película. Oye, ya sé. ¿Por qué no hacemos una película juntos? Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe. ¿Verdad, león? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? También son valientes. Oh, claro que sí. ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno. Ahora me iré a trabajar. Hay peces que pescar. ¿Qué? ¡Zara! ¡James! ¡Oigan, chicos! ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una película? ¡Llamen a Charlie el pescador! ¡Descuiden! ¡Allá voy! ¡Todo está bajo control! ¡Chari! Yo soy la estrella de esta película. Yo iré primero. ¿Charlie? ¿Estás bien? Ah, no. Es decir, sí. Ya me iba. Adiós, Bronwyn. Y a mí la papo se tapó, nena linda, y que salgo ese arruinó. Sí. Y a mí la papo se tapó, nena linda, y el alma me duró. ¡Atención! 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 Exactamente, ¿qué están haciendo? Mike Flood, plomero, oficial de estación, señor. ¡Destaparé el drenaje, señor! Y yo ayudaré a Mike a destaparlo, señor. ¡Entonces les sugiero que dejen de cantar y bailar y se pongan a trabajar! ¡Sí, señor! ¡Hola, Mandy! ¿Buscas a tu papá? No, aún no. Primero tenemos que buscar a Radar. ¡Ahí está! ¡Hola, Radar! ¿Qué están tramando? Mandy quiere probar que Radar es buen olfateador. Se me ocurrió un buen ejercicio de entrenamiento con la apestosa camiseta de papá. ¡Incluso yo puedo olerla! ¡Ve a buscarlo! ¡Hola, Mandy! ¿A dónde fue papá ahora? Se estapó el drenaje, pero tenía otros trabajos que hacer. ¡Espera! ¡Radar! Parece que Radar huele algo. Antes de que repares la escalera del sótano, Mike, quería pedirte que bajaras el congelador. Irradia mala energía aquí arriba. ¿Mala energía? Nunca había oído de eso. Es Chapsuí, Mike. Y Bronwyn sabe mucho de eso. Así es. Ahora vamos al supermercado. Cielos. ¡Vamos! ¡Aquí voy! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi brazo! Empieza. ¡Gracias!